con la자 y y e el coche un consejo Cherry Wada oíste tienes que dejar de beber rato cállate que deje de beber el robo tiene que dejar de beber el robo que esto te va a matar el robo que es lo que tiene que beber? el culo de robo bueno lecce 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 y laqueta de leche batida de zapote batida de zapote los rayos me llevo y me saco hoy el robo porque me iba a pagar el baño y yo como toción le entré para caer que es una cuestión dejen el relajo me voy a dar uno que el diálogo se lo va a llevar y no me jodan que el diálogo se lo vio entonces aquí lo pico Tú sabes que ser real, Yompy. El amor tiene que ser real. Ay, ay, así. Cuando hay amor, todo es posible. Y mira, mira, mira. Hasta el destino te cambia. Disfrutando todo en el camino, no al final. Ay, Yompy, ay, Yompy. El destino. Busca la felicidad. Búscala. Estoy lindo. Está bonito, sí. Está bien recortado. Tú pagaste 100 pesos por eso. 200. Pues no vi que tú le dices nada. Ya atiende, atiende. Pero ya está bien. Como quiera estoy bien. En nombre de Dios. Estoy lindo. Pero, ¿qué tanto tú? ¿Por qué dejas esa barra? Ay, coño. ¿Por qué hago el diablo? Me voy a pie para mi mami. Mira, pues tú te enamoras hasta andando en pa' sola. Oh, oh. ¿Eh? Aquí en adelante. Cállate, déjame. Que yo hable toda la mierda que yo quiera. Pero mira adelante tú. Sí. No quiero problemas. Yo. Yo.